Una conocidísima Adel, que últimamente está haciendo una felicidad de everybody, de todo el mundo. Pues sí, señores, Adel se ha atrevido con este tema de los valores de Steve Rivers, de buenísimos compositores de Progras. Me dijo, es con su repertorio, nosotros no podíamos, tampoco ser humedios. Me callen, me un favor. 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 bien es que my heart was when I was lost now I'm I see you my soul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!